¿Aló? Quiero decirte Que eres mi bella Quiero decirte Mi niña bella Quiero decirte Que mi cielo eres la luna Que hace sobre ir a todas mis estrellas Quiero decirte Que me enamoras Quiero decirte Me descontrolas Quiero decirte Que cuando pasas por mi lado Todo se me pariñó si te la sobras Que eres la nena que lo que hace En mis sentidos son mordillos Y papás a tener un pleno por el piso Puso una mirada tuya Ya me vuelvo lo que yo Te empezó a cogerme las uñas Yo no me voy a soñar Es que algún día te pude a pesar Y que te pueda apretar Empezaré a acariciar y que me digas Por primero Quiero decirte Que eres mi bella Quiero decirte Mi niña bella Quiero decirte Que mi cielo eres la luna Que hace sobre ir a todas mis estrellas Quiero decirte Que me enamoras Quiero decirte Que me descontrolas Quiero decirte Que cuando pasas por mi lado Todo se me pariñó si te la sobras Esa faldita tan bonita Que tu llevas por encima Esta chiquita que cabriste en mi boca Movimiento de cadera Que tu tienes desordenada cualquiera Y me desespera No me voy a soñar Es que algún día te pueda apretar Es que te pueda apretar Empezaré a acariciar y que me digas Por primero Quiero decirte Que eres mi bella Quiero decirte Mi niña bella Quiero decirte Que mi cielo eres la luna Que hace sobre ir a todas mis estrellas Quiero decirte Que me enamoras Quiero decirte Me descontrolas Quiero decirte Que cuando pasas por mi lado Todo se me pariñó si te la sobras Quiero decirte Suename la conga Suename el bass Es bass Chichi Sabrosura Quiero decirte Quiero decirte Oh, oh, oh Quiero decirte, que eres mi bella, mi niña bella Quieres la luna que hace sonreír a mis estrellas Quiero decirte, que me enamoras, me descontrolas Yo cuando paso por mi lado, todo lo sube, no hay más de las horas Y esto es pa' ti, bien afincado ¡Dion y la hicimos! ¡Dion y la hicimos! ¡Exactamente! ¡Yes! ¡No me ríe! ¡Crimo violento! Como dice un amigo en río ¡Agresivo! ¡Ay! ¡Tambarigato! ¡Este es la fuerza! ¡Te diste cuenta, mami! ¡Te diste cuenta, mami! Te di todo de mí, te di toda mi vida, te di mi calor Hasta el cielo subí para bajarte estrellas, demostrarte que yo Te abrí las puertas de mi corazón ¡Aposte todo y salí perdedor! Te di todo de mí, muchas veces perdí para hacerte feliz Para hacerte feliz Y en ese sonreír, era mi vitamina para poder vivir No me di cuenta que tu corazón No me di cuenta que tu corazón Iba volando en otra dirección No fue suficiente No fue suficiente Suficiente Darte mi vida, darte mi alma, darte mi amor No fue suficiente Suficiente Quererte tanto, tanto, tanto Amarte tanto, tanto, tanto No fue suficiente No fue suficiente No fue suficiente Suficiente Fue suficiente No fue suficiente I miss you girl Te abrí las puertas de mi corazón ¡Aposte todo y salí perdedor! Oh, 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 oh No, 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 no No fue suficiente No, no, no fue suficiente La fiesta de esta noche está buena Pa' ponerte a bailar Esta noche está buena Pa' ponerte a bailar Esta noche está buena Pa' ponerte a gozar Esta noche está buena Pa' ponerte a gozar Y yo te traigo esta rumba sabrosita Que tumba con gemela cintura Y que los cuerpos se una Con el sa 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 Con el sa 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 Y con el sa 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 Con el zar, 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 zar ¡Ya, tío! ¡Santi! ¡Uh! Esta noche está buena pa' ponerte a bailar Esta noche está buena pa' ponerte a bailar Esta noche está buena pa' ponerte a gozar Esta noche está buena pa' ponerte a gozar Que esta noche esta buena pa ponerte a bailar Que esta noche esta buena pa ponerte a gozar Y yo te traigo esta rumba sabrosita Que tumba a cogeme en la cintura y que los cuerpos se unan Con el Z, 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 Z Con el Z, 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 Z Y con el Z, 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 Z Con el sac, 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 sac Y tú que me miras, y tú que me miras Y tú que me miras, y tú que me miras Y tú que me miras, y tú que me miras Y tú que me miras, y tú que me miras Amorito, que no me rindo Y yo te traigo esta rumba sabrosita que tumba cojemme en la cintura y que los cuerpos se unan Con el zar, 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 con el zar, 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 zar Y con el zar, 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 con el zar, 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 zar Esta noche está buena pa' ponerte a bailar Esta noche está buena pa' ponerte a bailar Y esta noche está buena pa' ponerte a gozar Esta noche está buena pa' ponerte a gozar Con el sa-sa-sa-sa, con el sa-sa-sa-sa Y con el sa-sa-sa-sa, con el sa-sa-sa-sa Y la fiesta está buena La fiesta está buena, la fiesta está buena Dime chula Y tú que me mira, y tú que me mira Y tú que me mira, y tú que me mira Y tú que me mira Hoy te alejas y me dejas Pero dime cómo olvidarte Y enséñame a dejar de amarte Hoy te alejas y me dejas Pero sé que es inevitable Que tu amor para mi amor Tardo en llegarme Pero te tengo que olvidar Amor, aunque el tiempo No logro curarme Pero te tengo que olvidar Amor, aunque la vida No logro enseñarme A lograr algún recuerdo Me arrancará aquel aroma de tu cuerpo Entre mis besos Hoy te alejas y me dejas Pero dime cómo olvidarte Y enséñame a dejar de amarte Hoy te alejas y me dejas Pero sé que es inevitable Que tu amor para mi amor A borrar algún recuerdo Y arrancará aquel aroma de tu cuerpo A borrar algún recuerdo Y arrancará aquel aroma de tu corazón Y enséñame a dejar de amarte Y ahorita que te alejas y me dejas No logro curarme, pero te tengo que olvidar Amor, aunque la vida no logro enseñarme A borrar algún recuerdo Y arrancar aquel aroma de tu cuerpo A borrar algún recuerdo Y arrancar aquel aroma de tus besos Dame un pedacito de ti, dame un pedacito Que te quiero aquí conmigo, bien apretadito Dame un pedacito de ti, dame un pedacito Dame un pedacito de ti, dame un pedacito Que te quiero aquí conmigo, bien apretadito Dame un pedacito de ti, dame un pedacito Que te quiero aquí conmigo, bien apretadito Ya no puedo controlar cuando tú me miras Se me altera la razón y mi adrenalina A todos hablo de ti como alma divina Que ha llegado para mí como vitamina ¿Quién necesita mi cuerpo? Un dedo así de tus besos Un poquito de tu exceso Hazme tuyo por entero Dame un pedacito de ti, dame un pedacito Que te quiero aquí conmigo, bien apretadito Dame un pedacito de ti, dame un pedacito Que te quiero aquí conmigo, bien apretadito Ven, dile que tu amor se viene conmigo Si me das corazón, yo te doy el mío He notado al respirar, que eres aire puro Agua de mi manantial, sol en el oscuro Un poquito de aire fresco, el abrazo que yo quiero La dulzura que yo veo, un trocito de mi cielo Tú decías que no venías, tú decías que no llegabas Llegó, llegó, llegó Dame, 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 dame Dame, dame, un pedacito Ay, dame, dame, un poquitico Solo un cachito de tu cariño divino Dame, dame, un pedacito Para quererte, para adorarte, para sentirte Y así me vuelvas loco, loquito Dame, dame, dame de eso Dame, dame, que yo quiero Dame, dame, un pedacito Un pedacito de ti Dame, dame, por tus besos Dame, dame, yo me muero Dame, dame, un pedacito Ay, me muero Agua Un camarito Lo mejor de Canarias Sirvió Mátame, odiame, despréciame Pero no voy a olvidarte Si te vas, mi amor Ya no habrá Ya no habrá para mi felicidad Si te vas, mi amor Ya no quisiera vivir un minuto más Si te vas, mi amor Me dejaría una herida mortal Si te pierdo, mi amor Pierdo mi vida No sé lo que haga Mátame, odiame, despréciame Pero no voy a dejar a tu amor Mátame, odiame, humillame Y aunque tú quieras Yo no voy a renunciar a tu amor Mátame, odiame, despréciame Pero no voy a dejar a tu amor Y es que sin ti no hay nada en especial Es que sin ti no hay alegría Si solo a ti te puedo amar Si te vas, mi amor Ya no habrá para mi felicidad Si te vas, mi amor Ya no quisiera vivir un minuto más Si te vas, mi amor Me dejaría una herida mortal Si te pierdo, mi amor Pierdo mi vida No sé lo que haga Mátame, odiame, despréciame Pero no voy a dejar a tu amor Mátame, odiame, humillame Y aunque tú quieras Yo no voy a renunciar a tu amor Mátame, odiame, despréciame Pero no voy a dejar a tu amor Y es que sin ti no hay nada en especial Es que sin ti no hay alegría Si solo a ti te puedo amar Mátame, odiame, despréciame Pero no voy a dejar a tu amor Mátame, odiame, humillame Y aunque tú quieras Yo no voy a renunciar a tu amor Mátame, odiame, despréciame Mátame, odiame, despréciame Pero no voy a dejar a tu amor Mátame, odiame, despréciame Y es que sin ti no hay nada en especial Es que sin ti no hay alegría Si solo a ti te puedo amar Mátame, odiame, despréciame Sigo aquí Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí Por ti Sigo aquí No me he ido y no me he movido solo por ti Sigo aquí, esperando mamá En la misma esquina, en el mismo lugar Sin moverme, por si quieres regresar Por ti nunca me cansaré de esperar Sigo aquí con la misma rutina Esperando por ti noche y día Rezándole adiós con la velita Por si tú regresas Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí Por ti Sigo aquí, sigo aquí No me he ido y no me he movido solo por ti No me he ido y no me he movido solo por ti Dale mambo Dale mambo, dale mambo ¡Tamarito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Ja, ja! ¡Alegué! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí por ti Sigo aquí, no me he ido y no me he movido solo por ti Mami, vente, mami, vente, mami, chula, vente Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí No me he ido y no me he movido solo por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Cuanto me duele Ay amor, no te alejes tanto Porque si te pierdo no sabré vivir Dame tu amor, no me dejes tan solo Sin ti no sé, si podría vivir Sin tus demás, solo queda un vacío Vuelve hasta aquí, quiero hacerte feliz Yo te daré lo que nadie te ha dado Y te amaré como nadie te ha amado Pensar en ti Te amaré Dame tu amor, no me dejes tan solo Sin ti no sé, si podría vivir Sin tus demás, solo queda un vacío Vuelve hasta aquí, quiero hacerte feliz Yo te daré lo que nadie te ha dado Y te amaré como nadie te ha amado Dame mamá Baila, baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Dime que si Vamos en ti, vamos en ti Vamos en ti El deseo de tu cuerpo con mi cuerpo deslizándose así Él está así Ese fuego que recorre por tus manos cuando te apretó así Contigo a mí, contigo a mí Se calientan los latidos de mi pecho cuando sudas así Oh, oh, oh Solo por mí Baila conmigo Baila conmigo No tengas miedo No tengas miedo, cumpla el deseo Deja que tu mente se eleve por los cielos No desafío, tampoco un reto Solo quiero que tú y yo unamos nuestro cuerpo Sintiendo lento, bien lento, más lento Y en verdad, en verdad, solo es el comienzo Sudando rico, muy rico, que rico Eso solo sentirás si tú bailas conmigo Baila 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 conmigo Yo sí quiero danzar Y yo te quiero besar Y yo te quiero, quiero, quiero Yo sí quiero danzar Y yo te quiero besar Y yo te quiero, quiero, quiero Baila conmigo 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 Baila conmigo